El 9 de mayo, el día que se celebra la creación del ejército argentino, toda la comunidad de Eskeli de la comarca está invitada a participar de esta jornada que empieza a las 9 y media de la mañana y terminaría a partir de las 4 de la tarde con un carrusel en donde van a poder vivenciar no solo la formación, sino algunos stands estáticos para ver el material, interactuar con la gente, escuchar los planes de católica que tiene el ejército para ofrecer, compartir algún refrigerio, básicamente sería para toda la comunidad. Genera mucho movimiento en la familia porque en esas jornadas se ve que viene el abuelo con el nieto y el abuelo te cuenta cuando fue soldado, cuando fue de Corimba, y le tocó vivenciar de cerca este entorno. Exacto, yo suelo decir que uno difícilmente quiera lo que no conoce, entonces esta sería una buena oportunidad para poder conocer y a partir de allí querer y por qué no, aquellos jóvenes que lo deseen abrazar la carrera de las armas. Y eso también viene aparejado de otro programa abierto a las escuelas. Exactamente, hablado con el nivel secundario de la localidad, con las supervisoras, la intención del ejército argentino es brindar información a los últimos años de la secundaria y hay dos opciones que aún no están coordinadas. Una es la denominada Coraceros por un día. Esto sintéticamente significa que los últimos años de la secundaria vengan a la unidad a compartir una mañana con las actividades normales del regimiento. La formación de diseñamiento de la bandera, charlas teóricas, poder recorrer los parques con nuestro material y poder internalizar un poquito lo que hacen los corazones. Y la otra oferta es la de una muestra itinerante por los establecimientos educativos de nivel secundario, un poco más acotada, simplemente con una charla teórica sobre los planes de carrera del soldado, del suboficial y del oficial. La primera se desarrolla aquí en Esquel, la de los soldados, y la de los suboficiales y oficiales se desarrolla en la provincia de Buenos Aires.